Bueno, para cambiar la extensión a muchos archivos al mismo tiempo tenemos unrenamer, es gratis, es de código abierto, podemos descargar dándole a descargar, obviamente, vamos a escoger descarga directa, si no queremos instalar nada podemos utilizar la opción de paquete completo sin instalación, lo cual es un portable, así no dejamos rastros en el PC una vez que dejemos de utilizarlo. La instalación es muy sencilla, doble clic por ejemplo y todo siguiente prácticamente, net, 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 install, le damos a finish, vamos a abrirlo, vamos a cargar unos cuantos archivos ya para cambiar de la extensión. Lo podemos hacer arrastrando que es lo más cómodo, le damos a ok, vamos a ir a acciones, acción, marcamos chain extension, vamos a escribir la extensión deseada, por ejemplo mp3. Para acabar vamos a darle al botón de go y bueno, pues así sería. Espero que os haya gustado el tutorial directo al grano. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.